La fresa es uno de los principales motores económicos de la provincia de Huelva. De aquí sale el 90% de la fresa de España y el 60% de la de Europa. Es lo que algunos conocen como la fiebre del oro rojo. Sí. Esta va para Inglaterra. Hoy, por ejemplo, en Llovaquia y en Slovenia. Transferencia de dinero, reparaciones, ventas. Yo estoy deseando que llegue la campaña y temiendo que se vaya, vamos. Tantos millonarios, tantos... Aquí nada más que vemos trabajadores. Yo trabajo lo mismo que ellos. La campaña atrae a miles de temporeros. Algunos vinieron hace muchos años y decidieron quedarse aquí. Otros lo hacen por primera vez y vienen con un contrato en origen. Y otros muchos prueban suerte, aún no teniendo papeles, y acaban viviendo en asentamientos. Yo he escuchado en Lloquia y el 60% de la barba tiene que trabajar aquí, tiene la vida muy bien, que la vida no bien la tenemos. Pero la verdad es mucho frío, mucho, mucho, porque es mucho frío. Lo único que podemos hacer los empresarios es lo que estamos haciendo, es contrato en origen y darle su vivienda digna. Contrato, vine aquí, terminé de trabajar, marcha, marreco. Ahora tengo familia aquí, entonces tengo niña de 5 años. Yo no cambié de esta finca, vamos, de 13 años, 13 años aquí. Hablar de Huelva y de Palos de la Frontera es hablar del mar, de las carabelas de Colón y, sobre todo, de fresas. Porque el mar de Huelva se extiende ahora tierra adentro con miles de hectáreas de plástico que han convertido al fruto rojo en uno de los principales motores económicos de toda la provincia. Vengo a buscar a las trabajadoras que vienen de Marruecos. Hoy voy a recoger dos. Tengo 10 ya, 10 ya que han venido y me quedan otras 15 me parece. Ya hemos recogido y vamos a llevarlas para el viviente, para el campo. ¿Habráis un poquito español? No, no, no. ¿Primera vez en España? No, no, no. Pero tú ya habías estado aquí. No. ¿La segunda vez? No. Y ahí estamos, estamos recolectando ahora, empezamos último de noviembre. Hola. ¿De dónde eres? De Rumanía. ¿De Rumanía? ¿Cuánto tiempo llevas en España? Uy, 12, 13 años. ¿13 años? Ella vive aquí en España ahora mismo. Los niños aquí, en el cole. En Rumanía. Rumanía, encantado que soy Carlos. Lo que ganas aquí en un mes, ¿cuánto tardas en ganarlo en Rumanía? Dos, tres meses. ¿Aquí qué se cobra? Se cobra unos 38 euros. El alojamiento, la luz, el agua, todo, a costa del empresario. ¿Y cuántas horas echan aquí? Empieza ahora, ahora empezamos a las 8, a las 2 inmediatas terminado. A las 2 inmediatas terminado. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo será la recogida de la fresa? Bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, sí. Muchos años, sí. ¿Cuántos? 11. 11 años. Contrato, vine aquí, terminé a trabajar, marcha a Marreco. Cuesta que un español venga al campo a recoger fresa, ¿no? Toda la vida hemos tenido españoles. Toda la vida, toda la vida. Vino a la construcción, se fueron a la construcción, volvieron otra vez al campo. Y muchos dirían, ¿qué metéis? ¿Qué quieren? ¿Le pego yo una patada a esa persona que a mí cuando se fueron a la construcción los españoles? Entonces, no puedo, ¿no? Yo voy metiendo españoles y voy metiendo todo eso, pero no puedo echarla. Lleva 18 años aquí trabajando. Huelva prácticamente representa el 90% de toda la fresa de España y prácticamente el 60% de la de Europa. ¿Hay tanta capacidad de absorción de la fresa de Huelva? Es decir, no lo devuelve ninguna, ¿eh? No lo devuelve ninguna. Así que se consume. La fresa se consume toda. Esta va para Inglaterra. Toda la de Inglaterra tiene que llevar cabito. La verdad, te piden cosas, te piden cosas. Esta está bien, te piden un cabito, está bien. Pero hay veces que te piden esto y carear. Esto es lo que se llama carear. Carear quiere decir bien puesta. Aquí están y van a venir ocho personas. Ocho personas. Antonio, ¿y cómo sitúas a los trabajadores en las casas? ¿Por sexo, por religión, por país? Sí, normalmente se mete del mismo país. Y si vienen de Marruecos, pues se venden todos de Marruecos. Aunque hay mucha gente que no le importa. No le importa. Son gente que viene a trabajar y no... Si usted da cuenta, Fresa ahora ya está bajo la cama. Pero Fresa, en los, puede decir, más de 30 años, Lucena, Palo y Moguer. Lucena, Palo y Moguer. No había más pueblo y ahora está el monte, está Rociana, está Monárez. Todo el mundo ha querido montarse en el boom. Montarse en el boom del oro rojo. Yo creo que el más llamado oro rojo. Porque eso le da pie a que la gente especule. No, son tantos millonarios, tantos... Aquí nada más que vemos trabajadores. Yo trabajo lo mismo que ellos. Lo mismito, de luna a lunes solo. Como dice Antonio, al boom de la fresa se han subido muchos. Lo que pocos saben es que uno de los primeros beneficiados por la explosión del oro rojo han sido los americanos. Todas las variedades tienen una patente. Tienen un derecho de, digamos, de autor. Y el que tiene la propiedad de la patente, pues te cobra un oro yarti. La mayor parte de la fresa, antiguamente o anteriormente, eran todas las variedades importadas de Estados Unidos. Hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos variedades autóctonas. Ya en Huelva se siembra el 40% de las variedades, concretamente esta, que es de Huelva. Tiene una ventaja económica el agricultor. Mientras que por esto pagamos unos 10 euros el millar, las mil plantas, por una variedad americana podemos pagar 23. Todo el dinero que se vaya fuera de nuestro país, pues no nos beneficia mucho. ¿De dónde vienes? Bulgaria. ¿De Bulgaria? ¿De Bulgaria? ¿Cuántos años llevas en la fresa? Tres. Yo soy Bali. ¿De Bali? Sí. ¿Y dónde vives tú ahora? ¿Aquí en la casa de Domingo? Esta vive en casa de Domingo. ¿Y tú cuántos años hace que trabajas en la fresa? 16 años. ¿Cómo viniste a España? ¿Cómo viniste a España? Yo, bueno, vení, no te puede dirigir, pero bueno. ¿Viniste con patera? Eso, sí. ¿Viniste con patera? Sí, sí. ¿Y tuviste muchas dificultades hasta que conseguiste papeles o qué? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Tú estás contento aquí? ¿Contento? Un poquito. Tú sabes, jefe, una jefe que tiene el bigote no tan bueno, ¿no? ¿Y tú también tienes bigote? No, pero bueno, los trabajadores que tienen bigote son de Frencia, pero es el que tiene el bigote un poquito así, malo. Alberto, cuando empieza la campaña me imagino que mover se pone así. ¿Qué se nota en el pueblo? Hombre, el tráfico que hay, que tú ves, que no puedes notar la vista, la que hay gente que es del pueblo, que tú lo conoces toda la vida, y los inmigrantes, pero no hay gente que te relacione con gente del pueblo, digamos. Ellos se relacionan, ellos tienen sus bares, ellos tienen sus tiendas, ellos tienen su carnicería. Las que digamos son dos realidades que viven... Viven juntos, pero viven separadas. El cambio en la fisonomía de pueblos freseros como Palos o Moguer es evidente por las tardes. Los temporeros ya no trabajan y las calles y comercios se llenan de vida. Mirando el negocio a mí me beneficia y estoy deseando que llegue a la compañía, las cosas como es, que hay mucha gente, gente que le molesta, sí le molesta, porque viene de todo, pero hay de todo en todos lados. Yo estoy deseando que llegue la campaña y temiendo que se vaya, vamos. En campaña desde enero hasta julio hay mucha gente. Viene gente de Rumanía, de Bulgaria, de África, de Mali, de Senegal, de todos los países. Transferencia de dinero, reparaciones, ventas. Explica, es que es la técnica laboral, si no crees la canción cantada, no hay posibilidad de tratar. Explica, ¿no? Dice que viene a trabajar aquí porque en nuestro país no tiene posibilidades de vivir con los gastos y lo que sea. ¿Ubre y el crán? No, 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 que el trinito. Rotexis, de esticle. No, 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 no. ¿Dónde has aprendido a hablar tus rumanos? Muchos clientes, muchos años y aparte que mi pareja también es rumanos. Ah, es la papina. ¿Tu pareja vino a coger fresa también? Sí, vino, vino a coger fresa y actualmente coge fresa también. Es que las españolas son más complicadas y pues todo el mundo termina con las rumanos. Violeta, ¿eres de Polonia? Sí, soy polaca, soy de Polonia. ¿Veres, adubiniste la fresa también? Sí, en primer año que he vivido es para fresa de la temporada, sí. Tenemos muy alta la vida ahora a nivel y dinero que llevas ahora de España ahí no es mucho. Por eso no viene ahora mucha ya polaca, que va a otro sitio, a otro país, pero de España aquí no. La campaña moviliza a más de 60.000 temporeros que vienen con contrato en origen o que repiten año tras año. Sin embargo, hay otros muchos miles que vienen a probar suerte y que acaban mal viviendo en cualquier sitio a la espera de un trabajo. Buenos días. Gracias por atendernos. Estamos en la ONG Accent. Aquí un poco qué es lo que hacéis a través. Nosotros, Accent, en este caso lo que tiene es un centro de día para atender a las personas que se encuentran viviendo en los asentamientos cercanos a donde tenemos nosotros el centro, que está aquí en Palos de la Frontera. Está destinado a cubrir las necesidades más básicas. Por un lado tenemos los baños donde tenemos habilitados tres duchas y un váter y tres lavadoras que están en continuo funcionamiento durante todo el día. Aquí es donde preparamos y presentamos los desayunos. Pasan toda la noche con mucho frío, pasando necesidad, con hambre porque todavía no están trabajando mucho. Entonces los pobres vienen y nos tratamos como personas, ayudan en lo que podamos. Él es Zamba, nuestro mediador intercultural. Hola Zamba, ¿el carente habitualmente viene con papeles o viene sin papeles? Tenemos de todo. Sí, podemos encontrar de todo. Gente con papeles, gente sin papeles. Tenemos mucha gente que entran desde Libia, pasan por Italia y acaban el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Yo casi a cerca de 15 años ya. ¿Cerca de 15 años? ¿Y tú dónde vive tú? ¿En piso? Aquí en Chabola. ¿En Chabola? Aquí es la vida, señor. ¿Vienes a buscar agua? Sí. ¿Para el asentamiento? Exactamente, señor. ¿Para Chabola? Para mí que abuela es. ¿Trabajas en la fresa? Sí, trabaja en la fresa. ¿Con contrato? ¿Tienes papeles? Sí, sí. ¿Y por qué no...? Cada tres meses tenemos trabajo. ¿Y por qué no vivir en la casa del empresario? No puede. ¿Por qué? Ahí no puede. No. ¿Por qué? No, ahí está ocupado. Así tú, ¿cuánto hace que estás aquí en Vuelva? Pues llevo mucho un mes por ahí. ¿Un mes? ¿Tienes trabajo ahora mismo aquí o no? No, no, todavía no. ¿No tienes trabajo? Sí, buscamos, pero cada uno lo que dice. Uno dice que tiene que esperar una semana. ¿Así tú tienes papeles? No. ¿No tienes papeles? ¿Pero vives en el asentamiento? Sí, ahí con mis amigos. No sé si encontramos trabajo, vamos a seguir aquí. Si no hay, pues nos vamos a otro sitio. Hay gente que decide no ir a la finca, porque aquí también nos encontramos gente que decide no moverse del asentamiento. ¿Que no quieren ir al alojamiento que le ofrece? Hay de todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor son familias y yo vengo con mi marido, pero el empresario lo que tiene en este caso son solo mujeres en la finca. Entonces el marido no puede entrar. Hay algunos que te dicen, mira, yo no quiero vivir en la finca porque yo aquí estoy en una chabola, estoy viviendo solo. En una finca a lo mejor tengo que compartir habitación con seis personas. Y me dicen, y uno ronca, el otro no sé qué. Prácticamente todos los pueblos freseros tienen un asentamiento a las afueras. Se estima que hay cerca de 3.000 personas viviendo en las chabolas. ¿Qué pasa, toro? Pásatelo. Pasa, pasa, entra, ningún problema. Solo que oscuro no sirve. No pasa nada, ya se ve a toro. Explícanos, ¿esta es tu casa? Sí, eso es mi casa, mi chabuelito. ¿Y la has construido tú? Eso es lo que construyo yo. Seis meses estoy cogiendo palé y cogiendo de la de cartones y plástico que me da de jefe. Elena, hola. ¿Tú vives con Omar? Sí. ¿Tú también trabajas en La Fresa? Sí. ¿De dónde eres tú, Elena? De Rumanía. De Rumanía. ¿Y siempre vives aquí en asentamiento? No, primera vez vivo en el campo donde trabajo. ¿Junto? Juntos, trabajamos juntos, después vivimos aquí juntos. Pero la vida es así, no son lástima, no son uno. Tenemos una sopa de antes ayer, la calentamos ahora. Y esta, y esta, mira. Todo manta, eso lo coge en basura, pero la verdad mucho frío, mucho, mucho, coge mucho frío. Nos dicen los empresarios que ellos no contratan a nadie sin papeles. Vale. Todos los que están aquí, mis amigos, nosotros trabajamos mismo en el campo, no hay papeles. Pero, ¿qué hago? Si el jefe no lo llora, no puede comer. ¿Tú trabajas todo el año? Sí, todo el año. ¿Todo el año? Sí. ¿Tú tienes papeles? Papeles, sí, estamos buscando papeles. ¿Estamos buscando papeles? Sí. La ley, hasta que no lleves tres años, al menos demostrables en España, no puedes pedir permiso de residencia y trabajo. Permiso de trabajo, ¿por qué? Entonces, él los acaba de cumplir y tiene que demostrar que lleva tres años. Si no los contrataran, igual no habría asentamiento, ¿no? Eso es, pero ese mensaje, a mí siempre me dicen, ¿tú cómo terminas con los asentamientos? Y no contrata a nadie que no tenga documentación. En el momento que te tire un año, que nadie que no tenga papeles no trabaje, aquí no tienes a nadie. Cada uno quiere una vida más buena, ¿no? De que no hay, ¿qué hacemos? Aceptamos que no da Dios hoy. Mañana puede ser que Dios le cambie la vida, ¿no? Exactamente. Todos queremos algo más bueno mañana. Exactamente. ¿Está en su chabula? ¿Aquí vives tú? Aquí vive, aquí sí. ¿Y tú solo? No tienes tres personas. Ah, tres personas aquí. Sí, otra persona, gente. Vamos a dormir en la calle, ruina frío, mojado lluvia, ¿sabes? Mira que aquí viene a estar. ¿Pero ya tienes trabajo aquí en la fresa? Tienes dos días, dos días y ya está. ¿Te arrepientes? ¿No volverías otro año? Yo he escuchado la tele, se estaba al bar, tiene que trabajar aquí, tiene la vida muy bien. Aquí la vida novia la tenemos, ¿sabes? Otro día no vine aquí, se está grande, ya está. Antes vivía aquí también. ¿Tú antes vivías aquí? Antes un mes y diez días. Luego buscando trabajo por todas las partes. Y tengo suerte, me trae trabajo por ahí, el jefe me da la bebida. O está que bien, ¿no? Me da la casa, sí. Pero buscando y subir, sí. Esta llegada masiva de personas, muchas veces sin papeles, condiciona los escasos recursos con los que cuentan ayuntamientos como el de Moguelo. Bueno, pues gestiona casi que me atrevería a decir que con mucha buena voluntad, porque al final las competencias de las personas que viven en asentamiento, para atender a las personas que viven en asentamiento, están tan diluidas que casi que ninguna administración trabaja de primera mano. Y desde el ayuntamiento lo que sí les ofrecemos sobre todo es acompañamiento y sistemas de mediación con ONGs que trabajan directamente con personas que están alojadas en asentamientos, donde se les puede atender de forma más directa. Y desde aquí, desde luego, instaría al Ministerio, al Gobierno Central, a que pusiera en manos, tanto del empresariado como de los sindicatos y sobre todo de los ayuntamientos, los recursos que de verdad necesitamos para poder atender a personas que vienen de fuera, bueno, pues buscando su forma de vida. Si para los ayuntamientos las chabolas son un problema social, para las organizaciones empresariales como Freshuelva e Interfresa son un problema de imagen. Cuando les planteamos una entrevista nos respondieron que si hablábamos de asentamientos no iban a participar. Los únicos que han aceptado nuestra invitación han sido los empresarios de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores. Manuel Piedra es su secretario general. El hablar de los asentamientos nadie los quiere hablar porque en verdad el empresario ahí poco tiene que decir. Nosotros no somos responsables de los asentamientos. Los asentamientos se tendrán que centrar. Las tres administraciones como son los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central intentar paliar ese desorden que como digo yo que hay pero que los empresarios ahí poco podemos hacer. Solamente lo único que podemos hacer los empresarios es lo que estamos haciendo. Es contrato en origen, traer los trabajos con su contrato, dado de alta por supuesto, su seguridad social, pagar sus impuestos y darle su vivienda digna. Todo lo demás no depende de nosotros. A diferencia de las otras organizaciones freseras, UPA ha decidido involucrarse con las ONGs para sacar a temporeros del chabolismo. Vamos a firmar un acuerdo con la Junta de Andalucía para que el empresario vaya al asentamiento, saque al trabajador que tenga documentación en regla, que nos lo van a certificar la ONG que tiene documento en regla, lo saquemos del asentamiento, le demos una vivienda y le demos un contrato de trabajo. Vamos a intentar que eso, paliar ese déficit que hay ahí. Miles y miles de kilos de fresa salen cada día de la provincia de Huelva a los destinos más remotos. Las diferentes cooperativas son las responsables de preparar el producto. Entonces, aquí lo que hacemos es una revisión de la fruta, que cumpla el peso adecuado, y que va de la fruta en condiciones. En este caso le va a poner un etiquetado que marca la trazabilidad del producto y ahí envía justamente el origen que tiene el producto. Este es un cliente más exigente y directamente el objetivo es que el cliente ir directamente a la consumición de la boca. Esto sería la salida de la fruta, ¿vale? Ya, como hemos dicho, está pesada, va empaletizada y de ahí directamente va al cliente. ¿Dónde va esta, Galicia? Esta va para Eslovaquia. ¿Para Eslovaquia? Sí. Hoy, por ejemplo, Eslovaquia y Eslovenia. Y a Galicia también va otra. Eslovaquia y Eslovaquia y Eslovaquia y Eslovaquia. Estamos aquí en esta zona, en el Condado de Huelva. De la clase pobre, muchos pasan a la clase media, que es lo que hoy, digamos, podemos agradecer que podemos disfrutar de España, ¿no? Cada una clase media. El temor a que exista un exceso de fresa que provoque la caída de los precios ha llevado a muchos agricultores a diversificar la producción. Moras, arándanos y frambuesas son los otros frutos rojos que encontramos en fincas como Morcillo Moguer. Nosotros teníamos fresa, pero fue una cuestión de estrategia comercial, porque le veían un futuro distinto. Diversificar también el cultivo, no puedes solamente centrarte en uno. Si saturas el mercado en un solo producto, pues lógicamente... Holanda e Inglaterra son productores también, o sea, que aquí cada vez va abriéndose más el... Aquí veis una fruta que es la frambuesa. En este caso es una frambuesa de invierno. Lleva por nombre aquí Esperanza. Para nosotros también es una esperanza. Tenemos un control del riego mucho mayor, con el tema este que tenemos del problema de Doñana, que falta agua, pues controlamos más el riego. ¿Dónde se consume más? Se consume en Europa más, sobre todo. También ya tenemos mercado nacional. Lo que está claro es que la fresa es la fruta reina, es decir, sigue siendo la fruta reina y sigue siendo la que abre camino a toda esta economía de las berries, que realmente son todas. Nicoleta, ella es la manijera rumana y lleva aquí ya con nosotros 13 años quizás. 13 años ya. Pues llegamos por la fresa en 2005. Aquí estamos muy bien, en esta finca, y no cambié de esta finca, vamos, de 13 años, 13 años aquí. Aurelia, tú vienes de Polonia, ¿verdad? Sí, este año vas a hacer 17 años. ¿17 años? Sí, llegué en el año 2002, eso era de las primeras recogidas que estaban aquí de las personas de fuera. Yo me acuerdo, hemos venido un montón de mujeres. Tú te cruzaste con un oruvense por medio, ¿no? Este, que me cruzó todos los flantes de mi vida. Y aquí estoy todavía. Sin duda, las fresas han cambiado la vida de muchos en la provincia de Huelva. No solo ha mejorado la economía, sino que ha enriquecido, social y culturalmente, la realidad tonubense. Ahora tengo un niño precioso, vamos, que es muy contenta y muy bien. ¿Qué se llama? Fran. 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 Es el de los más rubios del cole, ¿a qué se llama Fran? Sí. Ah, pero escúchame desde chiquitito, desde chiquinito, era rubiete, rubiete y no se le quitó. Se quedao. Por ejemplo, tenemos una tienda que también es de una chavala de Polonia. ¡Dien doble! ¿Y tú también viniste a la fresa? Sí, 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 pero yo trabajaba muy poco en fresa, tres meses. ¿Tres meses? ¿Por qué no te gustaba? Esto es un trabajo muy duro. La postura del cuerpo de fresa no es natural. El cuerpo, después de unos años, al final te saca la secuela. Porque nosotras, todas las que estuvimos trabajando muchos años en la fresa, al final la columna la tenemos cepillada. Yoli, Aurelia, ¿y cuando llegasteis aquí tan rubias, tan guapas, tan jóvenes, ¿cómo recibieron? Los hombres diferentes, mujeres. ¿Ah, que sí? Claro. Es que había muchos problemas porque, claro, yo cuando ya encontré a mi pareja, ya no busqué, ya no, a ver, yo no vine a buscar. Encontré a mi pareja porque encontraba, la coincidencia de la vida es así. Mi marido no estaba casado, no tenía novio, no había mi marido, y mi marido estaba libre. Hay parejas donde estaban casados, donde había complicaciones. Entonces, nosotras, que somos, por decir que no hemos hecho nada, hemos pagado muchos patos, ¿vale? ¿Es que soy grabada? Claro. ¿Yin doble, Frank? Claro, encantado. Él venía muchas veces al campo nuestro, ¿o que sí? Además, yo iba a referir a tomar la comida, todo lleno de tu madre. Esa de las primeras veces que yo salí con mi marido, es el balcón de una fiesta que lo hemos montado también en el principio. Es romerías, muchas vikingas. ¿Y tú recuerdas cuando los hombres se estaban quitando los anillos? Sí, sí, estaban conmigo para salir por las bombas de copa, para que no hubieran que estaba casado. Un flechazo. Además, nosotros realmente nos casamos y, de hecho, llevamos 17 años de salida. Mira qué polano más guapo. 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 Gracias.